Otro, otro exitazo para todos ustedes, aquí está Reyes de Zapateo y esta tremenda canción Gracias, ahora, producciones Arriba las manos, arriba los bracitos Donde está la gente que ama la música Para ti Con amor y cariño Nicole Ramos Mujer luchadora Mujer arderrida Disfrutando lo que Dios le dio Un talento que hoy lo demuestra para ti Zapateadito Cholita A zapatear mi Cholito A zapatear mi Cholita bonita Esto es un exitazo Saz, Cholita, Saz Saz, Cholita, Saz Saz, Cholita, Saz Territo Que quede claro Solo estamos comenzando Prepárense Porque eso no tiene por qué parar Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar A nadie más que a nadie más que a ti Con eso Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Y mis tú versus tu cuatro A nadie más que. Y tú Como a mí me amaste Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, que ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, que ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más de ti Por eso Hoy quiero llorar, a nadie más amaré, a nadie más de ti Por eso Hoy quiero llorar Tal vez, Cholito, amores encontrarás, tal vez, negrito, cariño, tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás, momentos bellos de nuestro invención Escucha Tal vez, Cholito, amores encontrarás, en este grito, cariño, tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás, momentos bellos de nuestro invención Claro Así Vuelta, vueltas, 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 vueltas Aquí está el aguante Porque te niegues en mi contra O te molestas Eso Baila Es un zapate Así Baila que baila que baila Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro 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 Dale duro Dale duro 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 Unita más Unita más Unita más Unita más Y luego No pido más Queridos Baila Se cansaron ¿Qué hice? Muchísimas gracias a toda nuestra gente que sigue Yo soy McKenzie No pido más No pido más No pido más No pido más